Ese ha sido un golpe muy feo. Dime si estás bien. Vale, comprobaciones de sistemas en orden. Hay que mantenerse en formación. Empieza a meter de temperatura el coche. Anda, carga un poco los neumáticos y calienta los frenos. Queremos que estén en estado óptimo al final de la vuelta. Gracias por ver el video. 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 Vale, despejado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.